Dos seres que se aman y que se han querido No temen olvido ni temen morir Recuerdas el sitio, sitio encantador Donde acariciaste mi primer amor Al darnos un beso, temblaste y temblé Y al acariciarte me amaste y te amé Música Te doy mi retrato en prueba de amor Ella muy llorosa, medio canelo Un gran compañero en prueba de amor Cuatro palomitas perdidas volaron Y abandonaron su primer amor Yo le pido al cielo y a la providencia Que me dé licencia de volverte a ver Adiós para siempre, para siempre adiós Cuando nos veremos juntos los dos Música 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 De modo mi hija el trabajo así es Y la vida también así es En veces se puede, en veces no se puede Hoy nos disculpan, hoy andamos medio Pues medio escateadones De hecho medio escateadones De hecho en la noche a mi no me había dado calentura Pero en la noche empecé a tener muchos escalofríos Y ya no más me tomé una pastilla Y ya hoy amanecí Y ya amanecí bien sin calentura Pero todavía estoy como con media gripa Con ronca Con poquita tos Y no vayan a decir que mi papá me está obligando a grabar ¿Por qué? Porque estoy enferma Porque luego por ahí comentan que mi papá me está explotando O forzando a hacerlo No, de hecho él me pregunta cuando yo me siento mal Que si quiero grabar O que si no grabamos otro día, que está bien Pero yo le dije que estaba bien que grabáramos hoy Porque tal vez mañana amanezca un poquito más mal Entonces yo dije no, digo mejor hoy que me siento Estoy ronca pero me siento bien, no me siento muy débil así Y me siento bien Entonces dije no, hay que grabar ahora Porque si mañana amanezco más débil Pues ahora sí ya no va a poder grabar Y como nosotros estamos comprometidos con ustedes Pues yo por eso le quise, le dije a mi papá que grabáramos hoy Ya cuando, de veras, ya cuando usted y así muy ya casi sin poder hablar Pues ahí sí, sí les voy a fallar pero ahorita como pueden ver si puedo hablar Entonces dije no, sí, sí hay que grabar hoy Y yo quiero felicitarla a ella porque es una guerrera Porque a pesar de como se siente Yo escucho y yo también cuando estoy enfermo así de la garganta Híjole y si hay algún compromiso por ahí Y ando medio relajado Y también me ha tocado salirlas Salirlas apujidos como sea pero las salemos Y que bien que ella así también lo piensa O sea que, que como se, que respeta su trabajo Que le echa ganas pues Entonces yo la felicito a ella y que bueno Y pues aquí este, seguimos para adelante echándole ganas Pediendo por allí su apoyo Su apoyo Como siempre Ya casi no lo vamos a decir pero casi nomás en cada video ya Que nos apoyen Que nos apoyen Suscribiéndose Regalándonos Preguntas por allí Preguntan 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 Y en veces que quiere cantar Y en vez de ella sale y quiere cantar y bailar En vez de ella mera dice Pero en vez no quiere nada Entonces Ahí nos la llevamos Ahí nos la vamos llevando poco a poco De hecho que a veces que dice que quiere grabar una canción Y ella dice Ah pues hoy la vamos a grabar Se pone a escucharla y ya le dice Mamá no mamá también voy a practicar los pasos de baile que voy a hacer en el video Y se pone a bailar que de hecho en los videos que hacemos con ella Creo que en todos O no sé Pero en el último que hicimos con ella creo que fue la Palomita Blanca Sí Palomita Blanca Ahí la puede ver que estaba baile y baile Pero de los pasos que ella estaba practicando De ella la nace porque nosotros no le hicimos que baile No le hicimos que baile así que bailen No De ella la nace también que bueno o sea Le doy gracias a Dios por darles ese ánimo y ese sentimiento y ese conocimiento Gracias también a todos ustedes por ese gran apoyo que nos dan Y ahora también Nos han pedido mucho un zonecito un guapanquito un zonecito este Vamos a decir que no es el género de nosotros ya que no lo así que lo desempeñamos muy bien Pero como le digo a la niña pues vamos a tratar de complacerlos lo mejor que se puede Entonces vamos a tratar de complacerles con un zonecito por ahí que lo piden Que de que se llama La peineta La peineta La peineta La peineta Y este y pues vamos a tratar de complacerlos esperando y Y se ha desagrado la forma en que el estilo pues ¿verdad? Porque no cada quien tiene su estilo ¿verdad? Pues ahí a ver que tal nos sale Y dice La peineta La peineta La peineta La peineta La peineta Lyme 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 Surprise Lyme 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 Música Mira lo que te traje de manzanillo, de manzanillo Mira lo que te traje de manzanillo, de manzanillo Una peinata de oro con un anillo, con un anillo Una peinata de oro con un anillo, con un anillo Oye María, yo soy tu dueño Oye María, yo soy tu dueño Por eso vengo a cantarte, mi vida es eso en tierra caliqueño Por eso vengo a cantarte, mi vida es eso en tierra caliqueño Música Mira lo que te traje de la huacana, de la huacana Mira lo que te traje de la huacana, de la huacana Una peinata de oro con un anillo, con un anillo, con un anillo Oye María, ya me despido Oye María, ya me despido Cantándose la peinata, mi vida no le echo que me lo digo Cantándose la peinata, mi vida no le echo que me lo digo Ahí me despido, aquí ya me despido Inteen con un anillo, con un anillo, con un anillo, con un anillo bueno esto fue para complacerles con esta cancioncita que nos habían solicitado ya mucho pero digamos nosotros intentamos de complacernos lo más que se pueda entonces por eso decidimos tocarles este es este solicito que había sido solicitado nosotros nos complacemos este en canciones verdad y de hecho que pues porque lo más que nos piden son canciones pero en los comentarios en los comentarios vimos que nos estaban pidiendo este son de la peineta dijimos no pues está bien hay que comprecer los taxas con el son de la peineta que de hecho también en los videos también a esta parte de comprecerlos también este aprovechamos para mandar saludos o para contestarles algunas preguntas que ustedes tengan y pues porque nosotros estamos muy agradecidos con ustedes ya que hemos llegado hasta donde estamos gracias a ustedes entonces nosotros estamos comprometidos porque de verdad les agradecemos mucho todo lo que han hecho por nosotros que nos apoyan compartiendo suscribiéndose que también en de hecho en los en vivos que hacemos en vivo les pedimos que comparten el envío para que más gente se pueda meter y disfrutar del envío y también nos apoyan mucho para ir compartiendo dejando sus bonitos comentarios porque recuerda una cosa le voy a ayudar a mi niña porque ahora anda yo sé que anda de la garganta media mal le voy a ayudar tantito pues ya no sé ni qué le voy a ayudar pero le voy a ayudar a decir de los comentarios por allí diferentes comentarios pero ahí vamos a estar comentando así pero como siempre en los en vivos para eso para eso lo hacemos para complacer las canciones que nos piden allí todo lo que nos piden en los mensajes que nos mandan allí y de hecho es cuando los amigos los hacemos para complacer canciones que a veces no podemos complacer en los vídeos porque son muchas y porque son bastante son bastantes canciones la verdad son muchas y nosotros que más quisiéramos que más quisiéramos complacerles con todas sus canciones que piden es lo que es lo que hacemos y puede decirlo así pero no alcanzamos entonces le pedimos mil disculpas a los que no a los que no nos alcanzamos a complacer y a los también que no les alcanzamos a mandar sus saludos mil disculpas este aquí seguiremos echándole ganas a sus amigos de siempre voces del alma este complaciendo algunas canciones que nos piden y este agradeciéndoles infinitamente por su apoyo porque como se les he dicho lo repito otra vez ya ya para cerrar el videíto lo repito otra vez es un equipo para nosotros las cantamos y ustedes las comparten porque estamos en un equipo de rescatar este 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 género es el plan y por eso nosotros les pedimos que las compartan para que para que más gente la vaya escuchando y que no se vaya que no sea sólo un montoncito que se que se expande este tipo de género de música ya que como hemos dicho varios vídeos este tipo de música este género se están viendo y pues hay bastante gente ya joven pero también mayor que pues en sus tiempos era que tocaban mucho este género pero pues lo están dejando de tocar y por eso es lo que nosotros queremos hacer revivir este género es para hacerlo y que nunca se muera por eso les pedimos que nos ayudan a compartir otro tipo de música de canción que nos han pedido es como un bolerito ya luego vamos a ir comprensión más adelante bueno entonces agradeciéndole siempre el gran el gran apoyo que nos dan sus amigos de siempre voces del alma albizar papá e hija pedro y génesis bendiciones para todos saluditos